Música Un espacio ya tradicional de la Facultad de Ciencia de la Administración que mantiene abierto al debate y a las ideas, un espacio plural donde hay referentes académicos de relevancia de nuestra universidad y de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de la República, una participación muy amplia de docentes, así que tenemos una expectativa favorable para el desarrollo de estas jornadas. Las universidades públicas están viviendo un momento muy importante de su historia, donde estamos siendo reivindicados a nivel nacional para poder desarrollar nuestra misión. Recibimos importantes recursos presupuestarios que alientan la transformación que deseamos y el desafío para los próximos años será la expansión a nuevos jóvenes, aumentar la posibilidad territorial de la universidad de poder llegar a lugares donde hoy no está y mejorar la calidad académica. Aquí exponíamos sobre el modelo chileno, que lamentablemente hoy los estudiantes están allí en una situación muy difícil. Nosotros apoyamos esa lucha por el derecho a la educación superior en toda Latinoamérica y reivindicamos el modelo argentino de universidad autónoma, gratuita y con la responsabilidad del Estado en su financiamiento. Estas jornadas, como bien lo hemos enunciado, es la decimocuarta jornada internacional de educación que se vienen desarrollando en forma ininterrumpida en esta Casa de Alto Estudios, congregando a diferentes especialistas de distintas temáticas de todo el país, como también de los estados del sur de América. Sí, fundamentalmente el desafío de la inclusión y la articulación de todos los niveles educativos para tratar de buscar en forma armónica resolver problemas vinculados con la exclusión de muchos habitantes en nuestra región del sistema educativo de calidad. Sí, en realidad yo creo que lo que debemos tratar, además de universalizarlo y trabajar para que efectivamente todos puedan acceder a un sistema de educación superior de calidad, es cambiar, digo, el paradigma de un sistema educativo de tipo individualista y competitivo a otro que es mucho más solidario, que hace que entre todos los ciudadanos se puedan incluir y trabajar en conjunto en un proceso de aprendizaje más allá de las diferencias con las que vienen a ingresar al sistema educativo. Bueno, el tema central de mi conferencia fue educación para el desarrollo, un desafío hacia el siglo XXI. Todo lo que dentro del esquema general de la propuesta de este importante congreso decidí que educación para el desarrollo era un gran tema como para poder conversar y charlar con todo el ambiente académico, los chicos, los alumnos y los colegas. La disertación contó de dos partes, sobre todo el rol que tiene la UNESCO hoy por hoy en cuanto a la educación y a los objetivos que es la educación con equidad, solidaridad y de inserción social, lo cual es una responsabilidad muy grande a nivel país, de los países de América Latina, nuestro país y a nivel regional en el caso de Mercosur. Porque no hay que olvidar, todo esto de educación para el desarrollo está enmarcado dentro de políticas educativas, políticas de Estado que permitan el acceso a la educación. Una educación con calidad educativa, que eso es lo importante. No solo la educación por sí misma, sino la educación debe permitirle una calidad para ser competitivo en cualquier área laboral, porque la educación es permanente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!